hola bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a realizar el trazo de un short en talla 6 un este para niña o niña entonces vamos a empezar en este caso les voy a realizar el molde en tamaño miniatura pero te voy a dar con las medidas reales para que tú lo puedas realizar con tu cinta métrica a lo grande entonces vamos a empezar con el trazo primero vamos a colocar la mitad de contorno cintura entonces para la talla 6 la mitad del contorno cintura serían 39 centímetros voy a trazar una línea de 39 centímetros sobrando un espacio arriba de 4 centímetros entonces voy a colocar aquí una línea de aquí hasta donde me de 39 centímetros hasta aquí coloco una línea coloco la medida que es 39 centímetros voy a colocar aquí mitad de contorno cintura así ya que tenemos la mitad de contorno cintura vamos para el largo para el largo del short en este caso el largo de short es 28 centímetros entonces vamos a trazar una línea hasta aquí 28 centímetros voy a colocar aquí la medida y digo que este es el largo de short así en este lado también bajamos la misma medida acá solo voy a colocar un punto y esta medida lo voy a medir acá abajo también 39 centímetros hasta aquí entonces ahora sí voy a marcar y cerrar esta parte esta parte de esta manera así ahora con otro marcador te voy a marcar esta parte para el largo así de esta forma ahora para el tiro vamos a bajar 22 centímetros acá voy a bajar 22 centímetros que me da hasta aquí coloco 22 centímetros y acá también voy a bajar 22 centímetros bajamos hasta este punto cerramos en línea recta de esta forma así y aquí te voy a colocar así para que te puedas guiar más rápido de aquí a aquí es el tiro el largo del tiro ya luego nos vamos a la parte de la entrepierna para poder formar el tiro del delantero como la espalda entonces antes de realizar esta parte lo vamos a dividir a la mitad este este rectángulo entonces la mitad de 39 serían 19.5 entonces voy a marcar 19 coma 5 hasta aquí así le coloco la medida aquí 19.5 y 19 coma 5 así de esta manera en la parte baja también vas a marcar la mitad de esta forma 19.5 hasta aquí cierras en línea recta así hacia abajo y aquí vamos a saber cuál es el delantero y cuál es la parte trasera esta va a ser la parte delantera así y esta es la parte trasera ya ahora ya que hemos realizado de esta manera ahora vamos a la parte de la entrepierna para la parte delantera vamos a salir 3 centímetros entonces medimos 3 centímetros hasta aquí coloco la medida en la parte baja también vamos a medir los 3 centímetros así cerramos en línea recta en esta parte también de la misma manera en aquí en la parte la parte trasera vamos a agregar para la entrepierna 6.5 centímetros entonces medimos hasta aquí colocamos la medida de 6.5 en la parte baja también de la misma manera 6.5 centímetros cerramos en esta parte así y ahora vamos a ingresar un centímetro hacia adentro aquí un centímetro así y también aquí vamos a ingresar un centímetro así ahora cerramos en diagonal así de esta forma como aquí también ese mismo paso repetimos cerramos en diagonal ahora el siguiente paso que vamos a realizar es en esta parte vamos a ingresar un centímetro a partir de este punto hacia adentro ya un centímetro acá voy a colocar así un centímetro y a partir de este punto hacia arriba vamos a subir 3 centímetros para todas las tallas es el mismo punto 3 centímetros acá así ahora unimos este punto con este otro punto en línea recta así inclinamos y cerramos luego de realizar este paso vamos a formar el tiro completo entonces vamos a unir este punto con este punto hasta llegar aquí arriba colocamos nuestra regla así y cerramos la parte del tiro hasta la entrepierna así de esta forma en este lado también repetimos el mismo paso pero vamos a unir a partir de esta línea con esta parte también en línea curva colocamos nuestra regla y cerramos así ya como puedes observar tenemos la parte del short ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregarle para la basta vamos a bajarle dos centímetros de cada lado así dos aquí y acá también vas a bajar dos centímetros acá también bajas dos centímetros que es para la basta luego cierras en línea recta así y aquí vas a colocar que esta parte es para la basta este molde no tiene margen de costura así que lo vas a agregar un centímetro de margen de costura por todos los lados ya entonces colocamos que es talla 6 este es un short infantil unicec para niña como también para niño espero te haya gustado el trazo y el paso a paso entonces vamos a cortar nuestro moldecito vamos a cortarlo de esta manera para formar la parte de la basta las esquinas de la basta vamos a cortar así en esta parte cortamos recto no lo vamos a cortar por ese centímetro que ingresamos simplemente cortamos recto para poder formar esas esquinas de la basta cortamos así también acá recto hacia arriba entonces también cortamos por la parte del tiro así hasta arriba ahora por acá también cortamos así ya que tenemos nuestro moldecito retiramos el excedente y lo que vamos a hacer es que la parte de la basta lo vamos a doblar hacia atrás así solo la parte de la basta ya así ahora volteamos nuevamente y ahora si cortamos estos laterales cortamos este sobrante como también vamos a cortar este otro sobrante y así nos estaría quedando nuestro moldecito ya modificado en la parte de la basta espero te haya gustado le des me gusta y me ayudes compartiendo en grupos de costura como también en tus redes sociales muchas gracias y bendiciones para todos